Dios les bendiga, mi nombre es José Sánchez, soldado activo del Ejército Nacional. Me siento muy orgulloso de hacer parte de este equipo de trabajo de Capellanes de Paz al servicio de los más necesitados. Dios les bendiga en el nombre de Jesús, recordando que con Cristo somos más que vencedores. Darles gracias a Dios y felicitarlos por estos cuatro años de trabajo al servicio de los necesitados. Los saludo y los felicito desde acá, desde el municipio de Gómez Plata, Antioquia.